Música Buenos días, somos John y Marisela Ramos, soy aquí de Orlando, originalmente de Puerto Rico y estamos aquí en el Lake Nona Farmers Market. El Lake Nona Farmers Market fue empezado en octubre, el año pasado, y solamente pasamos como 5 vendors, como decimos aquí en Estados Unidos, y ahora si ven hay una variedad como de 15 a 20 vendors, entre hispanos, de otras culturas, y la pasamos muy bien. Es una plataforma muy buena para la gente que viene de diferentes países y tal vez no tienen un empleo y están buscando qué hacer, pues vienen con sus cosas típicas de su propio país y muchas veces pues hay arepas, hay de Venezuela, ¿qué más, mamá? No solo eso, aquí en Orlando hay una cantidad de diferentes culturas, personas de diferentes países, y esto es una muy buena manera de traer tu cultura, de conocer a la gente de tu comunidad. Además de eso, Lake Nona es un área bien diversa, de crecimiento, también es la ciudad médica, muchos médicos que viven en esta área, y donde estamos ahora mismo se llama Lake Nona, ¿cómo se llama? Laurier Park. Laurier Park, y hay una buena diversidad de todo tipo de personas de diferentes culturas, así que vengan con nosotros, únanse al Farmers Market, estamos aquí todos los sábados de las 9 de la mañana. Y denle apoyo a su mercado local, porque esa es la importancia, que todos los sábados, en vez de ir a los centros comerciales, le demos apoyo a los negocios locales. Excelente, y estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde todos los sábados. Lake Nona. Así que en Lake Nona, Johnny, Marichard, le esperamos. Le esperamos. Chau.